Y lo siguiente es impactante. Pongan atención por favor a lo que va a ocurrir en esta imagen que se da en México. Ahí está, el momento exacto de una explosión que se produjo en Michoacán y nuevamente por el uso irregular de fuegos artificiales y de pirotecnia. Lo que estábamos viendo ahí, lo que estalló fue una bodega que estaba dentro de una casa y que tenía al interior todos estos artefactos explosivos presuntamente para ser usados justamente durante el año nuevo. La cantidad de pirotecnia era tanta, como vemos en las imágenes, que genera finalmente esta columna de humo y además se escuchan muchas detonaciones en el lugar. El gobierno local, perdón, bomberos, protección civil llegaron justamente a la zona, se contactaron con el propietario de esta vivienda y él señaló que fue su hijo el que había introducido todos estos fuegos artificiales y que él no tenía ni idea. Escuchemos parte del ambiente de lo que ocurrió ahí en México. Ahí está, impactante. Y la prensa de Estados Unidos reveló cuál fue la cena navideña que tuvo el famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán en la cárcel. Según lo que ha dicho el medio TMZ, el ex líder del cartel de Sinaloa comió pollo y macarrones de queso y de postre le sirvieron un pastel de mantequilla de maní. Además el Chapo pudo participar de algunas actividades como la pintura, el dibujo y un show de talentos también con otras personas que se encuentran en esta prisión de Colorado conocido como la Alcatraz de las Rocosas. Recordemos que los prisioneros que están justamente en esta cárcel tienen que pasar 23 horas al día en sus celdas que tiene además 2 metros cuadrados y esa hora restante que le sobran, ahí recién pueden tener una hora de recreo en una jaula al aire libre. Esta es ya la tercera navidad que vive el mexicano Joaquín Guzmán en esta cárcel, aunque esta vez no pudieron ir sus hijas ni tampoco esa mujer que veíamos ahí, su esposa que está detenida y fue condenada este año también en Estados Unidos por estar ligada justamente a este cartel de la droga en México.